Y yo haciéndome ilusiones con solo verte pasar Que irónica es la vida Pues a pesar que el tiempo pasa tú no logras olvidar Al dolor de tu vida Ignorando señales que el destino sabe mostrar No te das por vencida Y yo haciéndome ilusiones con solo verte pasar Que irónica es la vida ¿Y en las noches escuchas voces o zumbidos? Claro, escucho voces ¿Y qué te dicen? Son las discusiones de mis padres en el cuarto de al lado Esto es algo muy serio jovencito, muy serio Ahora dime, ¿has tenido relaciones sexuales con chicas? No ¿Con chicos? Tampoco Entonces, ¿cómo deduces que eres gay? Pues me gustan los hombres Me atraen mucho Grandes, altos, corpulentos, con brazos fuertes y... Es suficiente No deseo más detalles Contéstame ¿Te gusta ser homosexual? No creo que haya sido una decisión en mi vida Simplemente sucedió Me gustan los hombres Y eso no es lo que me martiriza Sino el rechazo de mi madre Es normal que tu mamá rechace una orientación Que va contra la naturaleza de tu sexo Afortunadamente la homosexualidad tiene cura Con terapias de padres Con remedios Y con un poquito de tu parte Lograrás ver la vida diferente Discúlpeme Con todo respeto señora Pero usted es una psicóloga O una imbécil Tengo cara de enfermo Soy un joven normal Y si bien esta maldita sesión Fue por complacer a mi madre Con permiso Bueno Nebelia Yo creo que es el momento Y tengo que decirte algo muy importante A ver Bueno lo que tenemos que decir es lo siguiente Que tengo pareja ¿Qué? Sí ¿Tiene a su mujer? No específicamente Mi pareja es... No Eres gay ¿Puedes bajar la voz por favor? No soy gay Soy bisexual ¿Cuál es la diferencia? No es ninguna broma Lo que te estoy diciendo es algo muy serio Lo he pensado durante mucho tiempo Y pienso que ese es el momento Indicado Entonces Tu pareja Era el su chico El quinto de ojos verdes Que estaba ese día que yo llegué Sí Y yo pensé que era el típico amigo Que te conseguía No Pues no Mira José Adrián Esto tal vez te parezca a películo Pero Cuando yo regresé Dile a qué mis leto ya teníamos Que llegué a pensar Que podemos retomar lo nuestro Dile a ti ¿Lo amas como la primera vez? Bueno la verdad Como la primera vez No ¿Lo amas? No lo sé No estoy seguro ¿Ves? Exactamente A eso es a lo que me refiero Tú Ya no lo amas Y no digas Que tu ese problema Por mí Porque Si tú no querías Seguramente no pasaba Pero me aceptabas Significa Que en el fondo Tenías problemas Te sentías incómodo Te sentías solo Incompleto Incompleto Y por eso estaba yo Yo creo que tú Te vas a eliminar Esa relación Aparte Que él no te acepta como eres En cambio Yo sí La verdad que no veo Tan mal Esto de ser bisexual Y conmigo Tú te sientes bien No tienes problemas Y podemos recuperar lo nuestro Pero Tiene que ver ¿Quién sale? ¿Salud? ¿Salud? No ¿Cómo es activa? Me trató como una porquería Ay, tranquilízate hermanito Mira Ella me Es increíble ¿Cómo aprovechaste Que estaba parqueando el carro Para dejarme con la palabra en la boca? Encima que tengo que aguantar Tu homosexualidad También tus malcriadeces Delante de la psicóloga ¿Y qué querías que hiciera? Que me deje humillar Ante delante de esa tipa ¿Ah? Lo único que quiere de esa tipa Es sacarte dinero Mamá, por favor Estamos en mi habitación Mira, tú cállate No quiero escucharte ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo la psicóloga? Bueno, me dijo Que teníamos que pasar Más tiempo de calidad Con nuestro hijo Y que tenías que afianzar La imagen de padre ¿Y solo eso te dijo Por 60 dólares? ¡Ah! A ti lo que más te importa Solo 60 dólares En vez de preocuparte Por la identidad sexual De nuestro hijo A mí lo que me importa Es la felicidad de mi hijo Y por último Si él decidió ser gay Hay que aceptarlo Y... Mira cómo estás toda amargada Y al final Nos amarga a todos nosotros Es increíble tu actitud ¿Tú no entiendes Que frente a Dios Esto es un pecado? ¡Ya basta! Siempre con el mismo cuento El mismo problema Nunca llegamos a nada Yo me largo de aquí ¿Cómo puedes tomar Esta actitud tan pasiva? ¿Qué clase de padre Le ha dado a mis hijos? Con permiso Es insoportable 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 Bueno muchachos Bueno muchachos En este momento Le vamos a dejar de alta y vamos ¿Ok? Por favor Nada de nociones fuertes Ni de tristeza ¿Sí? Él se va a quedar en mi casa Como ya sabe Le voy a dejar la dirección Anotada Y pueden visitarlo En cualquier momento ¿Sí? Ok Permiso ¿Tú crees que el doctor es exagerado? Si es joven No ves como mi limano Ningún doctor hace eso No es normal Pero no es carajo Ay Ay no Ojalá Ojalá Que yo percibo Tengo una relación seria Y estable Como la tuya Con José Adrián Ay Ni tan seria Te cuento que mi hijo Se revolcó con la zorra De su corazón Ay que qué ¿Cómo? La cosa es que Encontré cabello de mujer En nuestro baño ¿Ya? Y lo encaré Para no atregar las cosas Y no digo que si no Se tiró la tipa En nuestra cama Ay Dios mío ¿Qué te he dicho? Ay que está confundido Yo la verdad es que No estoy bien en mi cama Tampoco le estoy Diendo la palabra De verdad Estoy harto Estoy harto Que después de 5 años El desgraciado No tenga responsabilidad Todo el mundo Quiere que lo entiendes ¿Quién no tiene a mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? No sé qué hacer Ay ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Mamá! ¡Mamá! Buenos días Buenos días Pensé que estabas sola Mi amor, ella es Herminia, ¿te acuerdas? Es la líder de mi grupo De la renovación carismática de mi iglesia Yo no tengo nada que hablar con esta señora Ay Darío, Roxana me estaba contando De tus problemas de conducta Tú tienes que acercarte a Dios Porque eso solamente te va a llevar al pecado Hay jóvenes en la iglesia de tu edad Con los que puedes socializar Y de esa manera sacar esos demonios de tu cabeza Es la oportunidad para que oremos Y puedas alejarte de los demonios Y abras tu corazón a Dios Mamá ¿Podemos conversar a solas? Darío, hijo Es verdad Es el momento para sacar esos demonios Que asotan tu vida No mamá Yo no tengo ningún demonio Y nadie asota mi vida ¿Qué sigue después de esto? Que vaya a la iglesia a orar A tocar panderetas Para que según tú Yo deje de ser gay Ay, esa conducta solamente te va a llevar al sufrimiento Al dolor Y hasta la muerte Discúlpeme señora ¿Acaso su esposo no le fue infiel con la hermana de la iglesia? ¿Acaso eso no es pecado? Mira muchacho Más vale que respetes a la líder Pero si eso fue de Vox Populi en la iglesia Usted misma lo contó aquí en la casa Pero en fin Cada quien con su vida Yo me voy de aquí Bueno, hemos llegado Mira, esta es mi casa Ya la conoces Es un poco pobre Pero aquí es donde yo nací Y crecí Ey, ey, ey No digas eso de pobre, ¿ok? Yo no tengo lujos tampoco Que te pase Gano bien No lo que quisiera Pero tampoco es que tengo Dinero Bueno, no serás millonario Pero tienes un buen carro Un bonito departamento No tienes problemas con la comida Ni tu ropa Y las estudias tampoco Mira, tienes una vida muy cómoda No No siempre fue así, Edu También viajé en buses Estudié en una universidad estatal Tuve que alquilar departamentos No siempre fue así Yo trabajé y trabajé duro Para poder lograrlo Y tú también lo vas a hacer Ya verás que sí Bueno, si es con tu ayuda Seguro que sí Ya verás Yo estaré allí para ayudarte Gracias Mira, mi mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Llegó tu hijo! Oye, oye, oye Podemos bajarnos tranquilamente Sin gritar No te preocupes Aquí todos nos enteremos de gritos Mira, te presento el Esteban Él es quien me ayudó en Guayaquil todo este tiempo Mucho gusto Se ha portado muy bien conmigo Ay, un gusto, señor Gracias por cuidarme a este muchacho malcriado Ya no te vas a Guayaquil Ay, mamá Tú sabes que a mí no me gusta este lugar Mira, es más Solo vinimos de paso No tenemos mucho tiempo para quedarnos Sí, pero Por mí no hay problema Que nos quedemos una hora Varias horas No, no, Estela Tú sabes que no soporto este lugar Que a mi padrastro menos Y más no quiero ni verlo Pero Toffelo no está en casa Ven, entra No, no, mamá Y les preparo un saquito de coco No, no seas necia No vamos a quedarnos Es más, solo vinimos para dejarte este dinero Para que ese infeliz deje de molestarte Deje de amenazarte Y mira, aquí está este sobre Hay 15 mil dólares aquí Asegúrate de que ese tipo te dé las escrituras Y apenas estén en tus manos Me las enviaste a dirección Que es Guayaquil Por favor Para que esté todo seguro Es mi oficina Sí, mamá, por favor Asegúrate de que ese tipo te dé las escrituras Para que al fin nos deje en paz Sí, está bien, hijo Yo haré eso Es que este tipo también me enferma Ya me tiene harta Alundo, que necesites tu dinero Ya no sé qué hacer Está bien Apenas tenga los papeles Yo te los envío Por favor Vas a ver a tu hija No, mamá Tú sabes que la mamá de mi hija No quiere ni verme ni en pintura Y esa niña tiene sufrimiento Con sus abuelos Que me quieren dar esta bala Mamá, mamá Ya nos tenemos que ir Estamos apurados Qué hijo No, quédate un rato Entre Ya nos tenemos que ir ¿Están le conveniente? Sí No, no No, no, mamá Ya por favor No, no, no Ahí está bien, hijo Si así lo quieres Ve con Dios Cuídate mucho Yo te quiero Justamente quiero mucho Qué gusto verte Vamos, Esteban Señora, mucho gusto Y disculpe Vayan, vayan con Dios Vayan, vayan con Dios Recuerda que no debes poderte triste, Iván Ya vinimos a verme Es increíble como mi vida Sigue cambiando drásticamente Bueno, pero así son las cosas en la vida, Iván No debes resistirte a eso tampoco Tu mamá ahora te cuida del cielo Y seguramente no le habría gustado verte así Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es mejor que nos separemos ¿Te enamoraste de ello o qué? No, no, nada que ver, no tiene que ver eso ¿Eres del sol ahora qué? No viene el caso de eso, ya Solo que, entre los dos yo siento que tú estás legado mucho de mí ¿Pero qué? ¿Yo tengo la culpa entonces o qué? Yo no estoy diciendo eso, George, por favor, escúchame Pero si es lo que siempre he hecho por ti, escucharte Mira yo Lo que yo quiero, lo que yo quería Todo lo que yo quería era comerte una vagina, eso es lo que tú querías No dirás eso, ¿qué? Lo que yo estaba buscando era una persona que me aprecie, que me entienda, me sepa escuchar ¿Cómo así? ¿Eso es lo que yo no sé por ti? Bueno, perfecto Hubieras conversado conmigo esto anteriormente para evitar lo que pase Pero no acostándote con otra persona Yo, no es cualquier otra persona Mira Espero que esta decisión que he tomado sea la aparente porque lo que lo has hecho Nunca te lo voy a perdonar No me amas No Ya no como antes Bien Voy a recoger parte de mis cosas No puedes mandar ver lasmas ¿Está bien? Sí Hoy, como siempre, no sé dónde estás Y te quiero contar los motivos por los que soñar Cuentan que los muros caerán Que si estamos abrazados nadie luchará Dicen que el amor es verdad Yo por eso me resisto, sé que llegarás Escucha, voy directo a la locura Te lo cuento sin excusas Como soy el responsable de mis actos y palabras Te lo digo sin temor Este viento llevará a tu ventana la verdad de mi mundo Con paisajes por pintar ¿Cómo quieres que me resista? Si tu sombra alcanza todo lo que tengo alrededor Hoy no puedo caminar por las calles si no estás en mi mundo De paisajes por pintar ¿Cómo quieres que meES? Class radically